Estamos aquí para presentar un sujeto nuevo que nace, que es Adelante Andalucía, A de Adelante y A de Andalucía, refiriéndose al futuro que queremos para Andalucía. Y este sujeto lo que pretende es aglutinar todo lo que está a la izquierda del PSOE, que es el régimen de aquí Andaluz, el PSOE, el Susanato que tenemos y que no nos deja generar nuevas propuestas para esta tierra. Ahora, en principio nace de la unión de Podemos-Izquierda Unida, pero queremos que este sujeto sea un sujeto amplio, de confluencia, donde nos encontremos todos los que, insisto, estábamos a la izquierda del PSOE Andaluz y todos los movimientos sociales y toda la gente que ya está construyendo esa nueva Andalucía que queremos. En principio tenemos un objetivo a corto plazo, que es que esa gente que le ilusiona este proyecto y que cree que un cambio en Andalucía es posible se sume y un objetivo a medio plazo, que es precisamente hacerle cara a ese Susanato y dar una alternativa efectiva para poder cambiar las políticas en esta tierra. El motivo de que estemos aquí ya lo ha explicado Patricia desde el punto de vista político. Izquierda Unida hace unos días aprobó en la coordinadora andaluza ratificar el pacto que habían llegado las direcciones andaluzas de Podemos y de Izquierda Unida. Ya dijimos que desde la provincia de Córdoba íbamos a estar a tope desde el punto de vista político, organizativo y todo lo que tiene que ver con nuestros recursos humanos y materiales para que ese pacto se concretara y que tuviéramos, no solo en lo electoral, sino también en lo social, un éxito en transformar la realidad que hoy tenemos en Andalucía y la realidad que tenemos en la provincia de Córdoba, que sabéis que es una de las provincias más castigadas por el desempleo, una provincia que de norte a sur y de este a oeste es prácticamente un desierto industrial, que las desigualdades sociales y las desigualdades económicas son de las más altas que hay en España y una de las regiones más altas que hay en Europa y por lo tanto, bueno, con estas pequeñas cifras macroeconómicas y con estos datos sociológicos desde luego hacía falta crear un bloque común, un bloque social, donde no solo Podemos y Izquierda Unida, sino como comentaba Patricia, muchísimas personas individuales, colectivos sociales y otras fuerzas políticas pues se sumaran a ese cambio tan necesario que necesitamos para Andalucía y como consecuencia para la provincia de Córdoba. Así que, bueno, nosotros tenemos muchísima ilusión en que esto salga bien, que salga adelante y que podamos, bueno, pues a fin de cuentas mejorar la vida de muchísimos millones de andaluces y de andaluzas y de cordobeses y de cordobesas, que para eso es para lo que estamos en política y para eso es para lo que estamos trabajando todos los días, para mejorar la vida de las personas que viven en nuestro entorno y también de mejorar la vida que están fuera de él. Así que yo le dejo ahora, creo que a Che, ¿no? Sí, como han dicho Patricia y Pedro, hemos llegado a un acuerdo a nivel andaluz, las dos formaciones políticas a las que ya se están sumando otras formaciones y ahora también toca construir ese acuerdo aquí a nivel local, ¿no? El acuerdo marco andaluz sienta un poco las bases a nivel municipal y ahora pues somos Podemos e Izquierda Unidad a nivel local quienes tenemos que empezar a abrir ese camino, a encauzar y a ponernos de acuerdo junto con otras formaciones políticas como son Ganemos y Ecos, ¿no? Y crear ese espacio de confluencia al que llamaremos al resto de colectivos sociales, plataformas, bueno, todo lo que hay aquí en Córdoba, que es mucho, y todo lo que está, como ha dicho Patricia, a la izquierda del PSOE, ¿no? Nosotras en Izquierda Unida, ayer abrimos el proceso de votación online, de ratificación, ¿no?, de los acuerdos marcos, tanto federal como el andaluz, que culmina este domingo con la votación presencial, porque, bueno, como sabéis, esto fue un mandato que le dimos la militancia a la dirección andaluza de que llegase a este acuerdo con Podemos y con el resto de formaciones políticas y, bueno, y ahora lo vamos a ratificar. Y luego a nivel local, vamos, ahora, como hemos comentado en otras ruedas de prensa, nos toca crear ese espacio amplio, democráticamente radical o radicalmente democrático, ¿no?, amables, empezar a crear ese espacio, sentar las bases de cómo vamos a elaborar en el programa, porque ponernos de acuerdo en el programa va a ser muy fácil, porque todas las formaciones políticas y colectivos estamos muy, muy de acuerdo con el modelo de ciudad que queremos y después ya hablaremos, más adelante, como ya sabéis, mucho más adelante, hablaremos de quién va a representar políticamente a esa confluencia social. Entonces, eso, pues invitamos a todo el mundo a participar de todos los procesos, porque de verdad que son ilusionantes y queremos contar con el mayor número de apoyos posibles y, sobre todo eso, os animamos también a que firméis el manifiesto delante de Andalucía, que, bueno, que es algo muy... la verdad es que es muy diferente y un proceso muy bonito e ilusionante. Como bien ha dicho el compañero Pedro, yo creo que esto es un día importante, es muy importante para nosotros y nosotras, pero creo que es importante para la ciudadanía realmente, no para nosotros como organizaciones. Y no solo importante, creo que es un día emocionante, que es un día para empezar a sacar la sonrisa a la calle y no parar de aquí ya hasta que termine este periodo el extraer en el que nos vamos a meter, pero seguir trabajando en eso. Pensamos que esto no es un proceso a corto plazo, de ahora y ya, sino que es una cosa que tenemos que seguir trabajando a medio y largo plazo. Entendemos que este delante de Andalucía es un marco de confluencia. Lo que planteamos aquí, además, es que lo bajamos ya a lo provincial, que lo abrimos, que lo vamos a... el mandato es intentar también bajarlo a lo local, como ha comentado mi compañera Che también, y en esa estamos, ¿no? Es un movimiento de aglutinar a toda la gente que está muy cansada de la situación que llevamos viviendo durante muchísimos años, ¿no? de recuperar esa Andalucía alegre, esa Andalucía contestataria, rebelde, de lucha. Entonces, eso es lo que tiene de importante para nosotros, es el empezar el pistoletazo de apertura para crear algo nuevo. No hablamos de nada nuevo cuando hablamos de poder popular y de unirnos, pero sí que pensamos que es importante este paso que estamos dando porque en la ruta que hemos hecho o que llevamos haciendo con diferentes colectivos hay una idea que sacamos, ¿no? Que muchas veces estamos hablando de diferentes cosas orgánicas que nos separan y lo que nos piden es que, por favor, busquemos lo que nos une, no lo que coge y nos separa. Entonces, este es este llamamiento a que nos busquemos todos y todas aquí en Córdoba con lo que nos une. Y eso unirnos tiene que ser enfrentarnos, obviamente, a cualquier posibilidad de gobierno municipal, del PP y Ciudadanos, y también de las políticas que el Partido Socialista de Andalucía lleva haciendo en Andalucía durante 40 años. Creo que simplemente eso, que lo fundamental es que es un momento de emoción, de sonrisa y de animar a todo el mundo a que participe en el proceso y que va a ser un proceso bonito, va a ser un proceso de construcción en el que entendemos que tiene que estar todo el colectivo cordobés que tenga ganas de transformar esta ciudad y convertirlo en una cosa totalmente diferente a lo que tenemos ahora mismo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... ¿Qué calendario habéis marcado para esto? ¿Qué garantías hay de que esta confluencia se lleve a efecto y no sea como los anteriores intentos, cuando os habéis presentado, por ejemplo, para las elecciones reales, etcétera, etcétera? Pues, no sé, entiendo que el lanzamiento del calendario empieza hoy. O sea, cuando estamos abriendo el calendario, estamos diciendo que desde hoy estamos haciendo efectivo ya en la provincia esta intención, que entendemos que estamos abiertos a trabajarla desde ya y, bueno, pues las fechas entiendo que las iremos marcando poco a poco con diferentes hitos y también entiendo que no las tenemos que poner solo nosotros, sino que la propia ciudadanía tiene que pedirnos fechas para empezar a trabajar con ellas. O sea, esto es una cosa... Entiendo que este Adelante Andalucía es un poco también el sobrepasarnos como organizaciones al final, ¿no? Entiendo que las organizaciones estamos siendo generosas a la hora de abrir este espacio. Por lo tanto, también hay que pedirle a la gente esa misma corresponsabilidad de trabajar con nosotros. Entendemos que el espacio que estamos abriendo es precisamente de trabajo conjunto con la ciudadanía. El calendario también iremos poniéndolo con ellos. No sé si... Podemos, en el nivel federal, discutido el acuerdo en Andalucía. ¿Cómo, perdona? Podemos, en el nivel federal, discutido el acuerdo firmado por vuestra organización Andalucía. ¿No es cierto que no hay ningún problema? El acuerdo no ha habido realmente conflicto en lo político ni en el marco programático ni nada. Son un poco cosas, como te comentaba antes al final, de rollo organizacional interno y creo que un poco esto va de sobrepasar eso, ¿no? Estamos hablando precisamente del dejarnos un poco de estas cosas internas para llegar a conseguir otro estado, ¿no? Otro estado de trabajo con compañeros y compañeras y con la ciudadanía. Este fin de semana va a haber una conversación. Hay un Consejo Ciudadano Estatal y allí habrá una charla que mantendrá Teresa con Echenique y yo creo que no habrá problema ninguno en resolver este tipo de cosas cuando, además, te ponemos, obviamente, lo programático y lo ideológico a cualquier tipo de problemática organizacional. ¿En esa problemática se incluye respecto a... ¿Podemos consultar las bases como la está haciendo Izquierda o Vida? Es que Podemos Andalucía nunca ha dicho que no vaya a consultar las bases este proceso. Yo no sé desde qué ámbito ha salido, si en algún momento ha salido esto por algún espacio. Yo desde aquí no tengo esa información. Además, yo soy miembro de la dirección de Córdoba y en ningún momento se nos ha dicho que no se vaya a preguntar las bases. O sea, el proceso normal es que en Podemos se consultan las bases también. ¿Qué garantías de éxito hay? Yo quería contestarle eso a María Eugenia. Hombre, la diferencia fundamental, yo creo, entre procesos anteriores y de ahora es que llevamos mucho tiempo trabajando esto y que se está construyendo un poco al revés. Esta es la diferencia grande con el Unidos Podemos de junio. Llevamos meses, meses las dos organizaciones trabajándolo, la militancia de las distintas organizaciones también trabajándola y entonces estamos construyéndolo más allá de que quien se ha sentado a hablar, porque, hombre, alguien se tendrá que sentar, no nos podemos reunir todas las militancias de ambas formaciones porque sería una locura ponernos de acuerdo, ¿no? Las direcciones de ambas formaciones, esto ha bajado a las bases de las distintas organizaciones y hemos aportado, hemos completado, hemos mejorado y luego hemos hecho, como ha dicho Jorge, ese ejercicio también de generosidad por todas las partes. Lo más importante no es tampoco respetar 100% las ideologías, los idearios de cada formación, sino construir un espacio donde todas nos sintamos amables y que además sea atrayente para la gente que no forma parte de estas formaciones políticas. Entonces, estamos contentas y estamos totalmente convencidas de que esto va a salir adelante por eso, porque la construcción ha empezado también desde abajo y hemos podido aportar no solamente las personas que tenemos algún cargo orgánico, ¿no?, sino la militancia de base. ¿Pero respecto al calendario, perdona, aquí insista, ¿para cuándo queréis tener un candidato o candidata? Tú dices a nivel local, de verdad, vamos, sabéis que yo digo todo y no tengo ningún problema en decirlo, no lo hemos hablado, como ha dicho Jorge, vamos, no lo hemos puesto bien en el cronograma, porque lo que toca de verdad y lo, yo creo que lo importante y complicado, pero no complicado porque sea difícil, sino por aglutinar a lo máximo, es crear ese espacio primero donde todas nos sintamos de verdad bien acogidas y que sea un espacio amable y que invita a la participación, la elaboración programática y luego pues esa confluencia social tendrá unos representantes políticos que lo decidiremos después, o sea, hablando de dentro de unos meses, meses con ese, o sea, de plural, ¿no?, pero de verdad que no lo hemos establecido, como si había otras fechas y están puestas en el calendario, como eso, las consultas a las bases, candidaturas y demás, a otro nivel, ¿no?, a lo local todavía no nos hemos sentado las cuatro formaciones políticas que a priori llamadas a crear este espacio juntas ni con colectivos, entonces creemos también que esto sea participado entre todas y todos y que no lleguemos, podemos, Izquierda Unida con un calendario ya ofrecer, oye, queremos, sino que construyamos conjuntamente. Una pregunta operativa, cuando hay que abordar esa cuestión, o que hayáis dicho que no es ahora, ¿las listas las votan cada organización o se votan, o sea, se hacen de manera conjunta o cada organización propondrá sus candidatos? Es algo que también queremos construir conjuntamente. Izquierda Unida tiene su documento, el del 10 de febrero del 2018, ¿no?, y ahí nosotras planteamos primarias conjuntas en el seno de la confluencia, ¿no?, pero es algo que negociaremos, vamos, que negociaremos, ¿no?, que decidiremos entre quienes construyamos ese espacio. Por eso, porque no queremos ir, nosotros ya tenemos nuestra reflexión hecha previamente, Podemos tiene la suya, entendemos que ganemos eco, y los distintos colectivos, sindicatos, plataformas, tendrán la suya. Y entre todas, construiremos la metodología que seguiremos. O sea, esta formación, eso, apuesta por primarias conjuntas en el seno de la confluencia, pero que entendemos que es algo que tendremos también que llega a un acuerdo entre todas. ¿Y el nombre tiene la competencia para los locales en base de la nación de la nación? No, bueno, de hecho, la raíz común de todo proceso electoral que presentaron, vamos, Alberto y Pablo, digo, como personas referentes de las dos formaciones, fue el Unidas, y a partir de ahí, ya en Andalucía se quiere algo que, un toquecito a lo andaluz, pero, hombre, para que todo nos sume, y nos sumen las diputaciones, nos sumen todo, el Unidas, dos puntos, y ahí ya podremos poner lo que consideremos entre todas. Yo quería aportar una cosa con el tema de lo del nombre. Entiendo que también al hilo de lo que estaba planteando Che anteriormente, también queremos que se nos deje un poco participar en el tema de lo del nombre desde Andalucía, es decir, está muy bien que haya un marco estatal, que me parece perfecto, pero bueno, también creemos que está bien que nos dejen un cierto margen para entender que los que conocemos Andalucía, los que conocemos Córdoba, somos nosotras, y entonces entendemos que también nos deben dejar un poco manejar ese proceso. El nombre no es lo más importante, como han recalcado todos mis compañeros, y simplemente el deciros que también estamos en proceso de darnos ese nombre, de confluencia, y de agrupar a toda esta gente que hablaba un poco al principio, en la que todos y todas nos sintamos cómodos. O sea, que en ese proceso de construcción también estamos todavía con el nombre Andalucía y con los nombres locales. Y una cuestión también para las primarias, que se ha contestado a nivel local, pero Adelante Andalucía se presenta a nivel autonómico, y Adelante Andalucía sí tiene un marco ya establecido, que son primarias conjuntas. No quita para que cada organización haga sus primarias por separado, pero luego el Adelante Andalucía se va a construir desde primarias conjuntas, que ese es el marco autonómico.